Bienvenidos al microinformativo La Gobernación, un repaso de las principales noticias desarrolladas por Gobernación del Carchi. Comenzamos. En ceremonia militar desarrollada en la Brigada Nº 31 Andes, Gobernación del Carchi entregó la máxima condecoración institucional García Tulcanaza al mérito profesional a dos oficiales hijos de esta tierra, Teniente Coronel Wilson Sánchez del Ejército Ecuatoriano y al Teniente Coronel Bolívar Guerrero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que por ahora cumple sus funciones como decanes del Presidente de la República. Gobernación del Carchi, en coordinación con Intendencia, junto a Comisaría Nacional y Policía Municipal, ejecutaron operativos de control precios, peso y medida en el mercado mayorista de Tulcán, a fin de evitar la especulación y garantizar a los consumidores de la provincia precios y pesos justos. La subzona de Policía Carchi, con sus unidades de investigación y antidrogas, durante esta semana lograron en tres operativos incautar 96.131 gramos de marihuana y 52.8 gramos de anfetaminas, cuyo costo internacional es de $1.694.000, dejando a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana detenidos y uno de nacionalidad venezolana. Estas son buenas noticias de Gobernación del Carchi. Los esperamos en una próxima emisión. Gracias por ver el video.